¿Por qué bajamos la pobreza? ¿Por qué se reduce la pobreza? Bueno, porque se aumentaron los salarios, porque los tecnócratas corruptos, conservadores engañaron de que si se aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación. Luego entonces no aumentaban los salarios, al contrario, se redujo en un 70 por ciento en cuanto a su poder de compra y nosotros ya no seguimos con esta política. Y está demostrado que aumentan los salarios y no necesariamente tiene por qué aumentar la inflación. ¿Cómo engañaron con ese sofisma? Entonces, vamos a continuar. Hoy el Inegi da a conocer ya la tasa de crecimiento del primer semestre de este año, 3.6 por ciento. Vamos bien y de buenas. Pero el dato más importante es el de la disminución de la pobreza, ese es el más importante.